Esto también ocurrió en Ecatepec, en el Estado de México. Un menor de 13 años fue rescatado de un domicilio en el que permanecía encadenado al cuello por su abuela. Fue una denuncia anónima la que alertó a la policía sobre las condiciones en que permanecía el adolescente, quien a su vez informó a la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia Familiar. El jovencito fue trasladado al DIF municipal en donde quedó a resguardo y se investiga la abuela por el delito de violencia familiar. Le digo, la violencia está en las casas y después nos sorprendemos de los charcos de sangre, de las balas, de las ojivas, créanme, no vamos a terminar con este de las balas perdidas también. Gracias por ver el video.